Bueno, estamos con el director de tránsito, Alberto Molina. Bueno, contanos un poco, estamos acá por la razón de esta modificación que hubo, bueno, un poco de los carteles en sí, que están avisando a la gente, la que va a parar en la YPF, que no puede ingresar desde esta calle, desde Bernardo Yrigoyen, directamente, sino que tiene que pegar la vuelta. Sí, tiene que circular sobre España. Ya es una resolución que sacó el Consejo Deliberante, por los vehículos que se mandan de contramano a cargar. Y algunos de gran porte que se mandan a cargar a la estación de servicio, lo que pone en peligro a la gente que transita por el lugar. Y eso es una muy buena disposición del orden del Consejo Deliberante, que la estamos llevando a cabo y se está cumpliendo. Con algunos controles, con algunas vallas, con algunos carteles, y notificando a los propietarios de la estación de servicio que colaboran con esta situación. Bueno, han tenido algunos inconvenientes con algunas personas que por ahí todavía no se adaptaron, porque vemos que, a pesar de que están los carteles, dicen no ingrese, y se dice prohibido estacionar. La gente todavía no interpreta que el tema es, para la gente que viene sobre Bernardo Yrigoyen o del cruce, y muchos, a pesar de eso, se mandan igual, ¿no? A pesar de ver los carteles. Sí, la desesperación de estos días por cargar combustible, algunos aumentos que hemos tenido de Nasta, eso hizo a que tomemos conciencia de que en realidad no son 4, 5, 6 y 7 autos por día que se mandan de contramano, sino son muchos más. Y bueno, eso hace de que tenemos que ser un poquito más duros con las medidas, se han hecho muchas infracciones de tránsito con lo que respecta, pero bueno, la gente va a tener que ingresar sí o sí por España y no ingresar por Bernardo Yrigoyen. Ya incluso los surtidores que están sobre Bernardo Yrigoyen, hablamos de la MEP, en vez de Bernardo Yrigoyen y San Martín, no estamos parados ahora, esos surtidores no van a funcionar durante las horas pico, esos van a funcionar durante las horas normales, durante las horas pico se van a cerrar con vallados. Ajá, bien, ¿y cuánto sale una multa? Por ejemplo, una persona que se manda en contramano por ahí, ¿lo ve? Bueno, retomar en U, la mínima son 1.600 pesos, por ejemplo, y de contramano es algo similar o un poquito más, y yo calculo que van a dar a los 2.000 pesos a los 6.000 si son reincidentes. Ajá, ¿y las multas estas se cobran? ¿Se están cobrando en el municipio hoy? Se están cobrando, a veces no se cobran online, no se cobran en el día, tampoco se cobran a veces durante el mes, pero sí se cobran cuando la persona va a renovar su registro de conductor o va a transferir su auto. Cuando hace las transferencias, automáticamente sale el caudal de multa que vino de esa patente o cuando va a ser el nuevo registro le van a saltar la cantidad de multa que le han hecho al auto y como consecuencia al propietario que va directamente al DNI, que lleva el mismo número de registro, lo cual se le computan todas las multas a ese registro del conductor. Bien. Sobre los camiones, un poco lo que son los camiones de gran porte, que por ahí se paran en algunos lugares que no deben o en horarios que no son los mejores y afectan al tránsito. ¿Qué tipo de multas tienen y cómo se está trabajando? Bueno, las cargas y descargas fuera de horario también son multas que oxidan de arriba a los 800 pesos, que son diarias. Todos los transportistas están de 8.30, 12.30, de 17.30 a 20.30 horas, que son horarios de descarga y descarga. Y los camiones de gran porte se les autoriza directamente en tránsito, se los acompaña con una moto, cuando son, por ejemplo, Arizona Moto, o cuando viene a algún lugar un camión cargado de harina, se les autoriza que ingresen en horas de la madrugada, con sus acoplados, pero no durante el día. O gran desporte, es decir, camión de gran porte, tiene que pedir autorización a la elección de tránsito. Bien, la última que tiene que ver con las motos, ¿no? Se sabe que salió una reglamentación para ponerse un chaleco, a los acompañantes de los motociclistas. Sin embargo, bueno, no ha quedado muy claro. Algunos motociclistas que van solos, se ponen el chaleco, y bueno, también están muchos que son acompañantes y no lo usan. Y bueno, realmente ha quedado como una duda muy grande en ese sentido, y si ha servido también la medida, ¿no? Bien, hoy lo casualmente ha estado hablando con la gente de provincia. Con lo que respecta a esta resolución provincial, que la sacó el gobernador Scioli, no fueron acatadas por todos los municipios, que no fueron votadas por muchos consejos liberantes. Pero sí, cuando la armería hace los operativos en nuestro territorio, o baja la policía vial de provincia, con multas de provincia que se cobran en Pacheco, Junín, y otros lugares, que la gente a veces se queja, como por ejemplo, para que tomen conciencia, las multas que hace, la fotomulta que hace el semáforo de la Ruta 28, que se están cobrando en Torcuato, y algunos en Junín, o otras localidades. Bueno, esas son multas de la provincia de Buenos Aires. Cuando bajan esas personas a ser a control, como gendarmería, y por ejemplo la policía vial, bueno, ellos pueden hacer multas directamente por no utilizar el casco, con la numeración de la patente, y con el chaleco, como lo dice la resolución provincial. Nosotros lo estamos controlando, los rodriguenses, la mayoría, que son personas que toman conciencia de esta resolución, lo han hecho, y ustedes lo podrán ver, que muchos usan su casco y su chaleco. Generalmente, los que están en inflexión de que no usan casco, ni siquiera no usan los chalecos. ¿Y cómo están combatiendo este tema de las motitos, bueno, los jóvenes que andan por ahí sin casco, los motos que tampoco tienen patente y demás? Ahí tenemos, ahí va uno. Ahí va uno, por ejemplo. Bueno, por eso, estamos trabajando, trabajando con los inventores que tenemos en la calle, día a día, muchas multas de las motos, y el problema va a ser cuando transfieran las motos, o cuando tengan que sacar, no van al registro. Todas estas personas tienen registro por muchos años, porque son jóvenes que andan en moto, no se han dado cuenta, pero que van acumulando multas día a día, o aquel que no hizo la transferencia, o metió una moto sin transferencia, cuando quiera comprar autos de un kilómetro, o quiera robar esa motocicleta, comprar algo nuevo, se va a dar cuenta que tiene 50, 60, 40 o 30 multas, o las que le han hecho. Sí, las dejan. ¿Cuántas son las motos que tiene acumulada en el depósito de tránsito? Sí, unas 400 motos. Se van entregando, periódicamente le facilitamos para que paguen en cuota de 6 multas, en 6 cuotas, las multas, perdón, que las multas se paguen en 6 cuotas, y eso puede beneficiar a veces a los contribuyentes que optan por pagarlas. Y a nosotros nos beneficia porque se va vaciando el depósito, y cuanto más se vacía el depósito, si es por 4 o 5 motos, se hace normalmente un operativo, y es 50 en vez de 4, 10 motos. Y eso es una locura. Claro. ¿Y cuál es la medida para poder secuestrar sin tener tanto límite por el tema del lugar? ¿Van a buscar otro lugar más para seguir guardando? ¿O la idea es, porque hace muchos años que se viene hablando de si se van a mandar a desguace? Yo creo que sería compactar. Compactar sería lo más lógico, que es lo que dijo el Intendente Juan Pablo Gilelli, no quiere que las motos salgan a la subasta, y compactarla quiero ser más prudente, porque si ya estamos mandando motos de 8 meses, 9 meses de secuestro, o un año, a la gente la estamos estafando, porque en realidad lo que nos dicen los peritos, o lo que hace la BTE, una moto parada un año ya prácticamente por sus cargadores, o como quedan las motos internamente, no sirve. Los rulemanes de ruedas, cadenas deterioradas y un montón de cosas más. Entonces tendríamos un peligro también hacer circular esas motocicletas, que vuelvan otra vez a la calle y serían un peligro. La última. ¿Cuánta gente de tránsito tenés trabajando en este momento? En este momento tenemos dos móviles. Un móvil con dos personas, hablo de la tarde, hasta las 19 horas. Y tenemos un móvil con cuatro efectivos, hasta las 22 horas, que casualmente no han sido el control de motos en el sector sur. Bueno, hoy no hay muchas motos con soledad de lluvia, pero igualmente salen, los imprudentes salen a la calle. Claro, bueno, teniendo en cuenta una ciudad de 120.000 personas, un centro que va creciendo, queda insuficiente, evidentemente, en cantidad de gente. Sí, es insuficiente, bueno, tenemos que aclarar el turno de la mañana, tenemos que aclarar el turno de señalización, la gente hay que controlar los semáforos, tenemos que saber que los semáforos ya son obsoletos, que son con lámpara o no son con LED, y que cuesta mucho recambio de lámpara. Y es un trabajo que lleva también una cuadrilla todas las mañanas, a partir de las 6 de la mañana, para reparar los semáforos. Vos viste que ya hay muchos semáforos, que hoy con la lluvia está intermitente, y mañana hay que volverlo a poner. Y ahora se viene la etapa de charlar sobre el presupuesto del año que viene. ¿Tenés pensado hacer alguna solicitud de ampliar el presupuesto de tránsito para alguna inversión, o sea, más personal? Mirá, yo no necesito dinero, porque nosotros tenemos un elemento muy importante, que es las multas. Yo quiero que me respeten lo que recaudo para que se puedan comprar nuevas motocicletas y nuevos elementos para tratar de preservar las vidas de las personas, porque a veces hablamos mucho de la inseguridad, pero la inseguridad vial es mucho más importante a veces que la inseguridad por sí misma. La inseguridad vial, hoy en General Rodríguez tenemos un índice de arriba de 15 muertos por año de personas prácticamente que son rodeguenses o que viven en municipios lindantes. Y no quiero hablar de los accidentes que estamos teniendo sobre las rutas provinciales, nacionales que trazan por nuestro territorio. ¿De esos serían fallecidos o heridos graves? Y hay muchos. Nosotros tenemos una estadística muy importante de arriba de 250 sumarios por año por lesiones culposas. Eso hace que haya 250 personas que han sido mutiladas, golpeadas, etc. Y eso es un índice muy alto por lo que es General Rodríguez, que si bien estamos en el primer cordón del conurbano bonaerense, recién ingresamos en el primer cordón. No estamos a la altura de Moreno, ni menos a la altura de Luján, pero estamos bastante complicados. Muchas gracias. Por favor. Gracias.